Los argentinos estamos todos de acuerdo que la democracia es nuestro sistema de gobierno y ya nadie discute eso y cuando a algún argentino un gobierno no le gusta no se le ocurre pensar en un mecanismo autoritario. Los argentinos nos pusimos de acuerdo que tiene que haber un sistema transparente que llegue a todos los chicos pobres del país, que es la Asignación Universal por Hijo y que le garantiza a cada chico pobre en la Argentina un piso de ingresos. Y eso que empezó con el plan Jefes y Jefas en el 2001 y se transformó en Asignación Universal por Hijo que era una ley de Lilita Carrió que el gobierno kirchnerista implementó y que el presidente Macri incrementó ampliando su cobertura y garantizando que continuara. Eso también es un consenso. Bueno, creo que ahora llegó el momento de los consensos en la economía. No podemos seguir pensando que la economía es solo un problema del gobierno de turno cuando desde hace décadas que peleamos contra la inflación. Hoy me decía Mario, la inflación le ha hecho goles a todos los gobiernos peronistas radicales. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo sobre cuáles son las premisas básicas que cualquiera que sea presidente el 10 de diciembre va a tener respetada por todos los espacios políticos. Esos son los consensos. Después están los planes de gobierno, las plataformas electorales, pero eso es de cada espacio político. No tenemos que teñir de discurso electoral ni de campaña una parte tan importante como es llegar a consenso sobre qué hacer con el desarrollo económico de la Argentina en los próximos años, no para un gobierno, para muchos gobiernos. Eso es lo que está proponiendo el presidente, es a eso a lo que está convocando la oposición. No un acuerdo electoral, está convocando a ponernos de acuerdo para los próximos 10 o 20 años en reglas que todos los países del mundo, de todas las ideologías, Rusia, China, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, todos respetan. Y no tiene que ver con lo ideológico, y no tiene que ver con ser de un partido o de otro, tiene que ver con cuáles son las reglas para que un país se desarrolle. ¿La imaginación, Cristina, firmando este pacto de gobernabilidad? Ojalá que así fuera, no tuvimos un buen arranque en la ausencia del traspaso de mando, un acto tan democrático y que los argentinos hubiéramos celebrado tanto. Ojalá que haya respuesta, no sé si... No es un contrato de adhesión, el presidente está diciendo a toda la oposición que puede haber otras sugerencias, que puede haber otros puntos de acuerdo, pero que tiene que haber algunos puntos básicos que son tan básicos como que tengamos un INDEC transparente, como hemos tenido estos tres años, que nos diga la verdad sobre la inflación y la pobreza, que tengamos un Banco Central que pelee contra la inflación y cuyas reservas no estén sometidas al capricho de nadie, que tengamos un equilibrio fiscal que nos permita tener la tranquilidad de poder decirle a los ciudadanos que lo que vamos a hacer lo vamos a cumplir y que eso no se traslade a inflación o a deuda. Cosas muy básicas que hacen todos los países y que sería bueno que todos acompañaran. ¿Este pago también sirve en cierta medida para dar tranquilidad al gobierno, a la gobernabilidad justamente hasta las elecciones de fin de año? Yo creo que el consenso sirve sobre todo para los argentinos, más allá de los gobiernos, para los argentinos y para el resto del mundo a lo que la Argentina le está pidiendo que confíe en nosotros. Porque todos, cada uno de los que seguramente, los cordobeses, los bonaerenses, en distintas provincias, todos quieren tener un crédito para comprarse su casa. Venimos de recorrer el barrio de 1.400 viviendas que llevó adelante el gobierno nacional acá en esta ciudad. Todos quieren comprarse una casa a plazo y poder pagar una cuota y la PYME quiere poder empezar o invertir y poder crecer y comprarse una máquina. Y para todo eso, para que haya crédito, para que no corramos contra la inflación, para que podamos tener previsibilidad, tiene que haber algunas reglas básicas donde nos pongamos de acuerdo. Así que yo creo que eso no es para un gobierno ni para un partido. Eso es para los argentinos y es para el mundo, para que el mundo vea que vamos igual que ellos, esos países a los que nos queremos parecer, que vamos en un camino previsible, que vamos en un camino que no vamos a abandonar ni quien gane la elección.